¡Gracias por ver el video! En este domingo, la liturgia nos muestra a Moisés que representa en este camino la etapa del éxodo, de aquella Pascua cumplida en Jesús y de aquella salida de la esclavitud que profetizó la ascensión de Jesús de este mundo al Padre y nuestra propia liberación del pecado y de la muerte. En el ciclo litúrgico que estamos transcurriendo, el C, se inicia una serie de lecturas evangélicas sobre la penitencia y el perdón de los pecados, con una llamada de Cristo a la conversión y una parábola que muestra la paciencia y el amor de Dios hacia los pecadores. Con esta parábola de la higuera estéril, quería desbloquear la actitud indiferente de quienes la escuchaban. El dueño de la higuera, al no recibir frutos durante años, la quiere cortar. Es una decisión sensata, ya que está absorbiendo inútilmente las energías del terreno. Y frente a toda sensatez, el viñador propone hacer todo lo posible para salvarla. Cavará la tierra, le echará abono y, sostenida por el amor, la confianza y la solicitud de su cuidador, la higuera queda invitada a dar fruto. A través de esta parábola, Jesús nos hace una pregunta inquietante. ¿Qué sentido tiene vivir ocupando un lugar en el conjunto de la creación si nuestra vida no contribuye a construir un mundo mejor? Y a la vez, nos invita a vivirla desde su verdad más plena. Criar un hijo, construir una familia, entregar la vida al servicio de los demás, cuidar a los padres ancianos, cultivar la amistad, acompañar a una persona necesitada. Esto que nos propone Jesús para este tercer domingo de cuaresma, es el camino que queremos recorrer como arquidiócesis. Caminar juntos, aceptarnos como compañeros de camino, adentrarnos en el camino de la conversión personal y misionera, porque nos interpela a revisar continuamente nuestras actitudes, nuestra propia vida, a fin de que seamos expresión de la ternura de Dios, generadores de una cultura del encuentro con las diferentes realidades humanas. Con el corazón colmado de la misericordia de Dios, iniciemos esta celebración eucarística, recibiendo, cantando al Obispo Auxiliar y Vicario General de nuestra Arquidiócesis de Córdoba, Monseñor Pedro Torres. Dime tu mano, yo quiero seguirte y así estar cerca de ti, la luz de esperanza yo quiero encontrar y solo estar a tu lado, Señor. En tu casa yo quiero vivir y sentir la alegría de amar, es por eso que hoy vengo hasta ti, hoy vengo hasta ti. Dame tu mano y nunca me dejes, pues así yo podré caminar. Vos sos mi alegría de amar, vos sos mi alegría, mi fe, mi esperanza, vos sos quien me espera al final. En tu casa yo quiero vivir y sentir la alegría de amar, es por eso que hoy vengo hasta ti, hoy vengo hasta ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. En este tiempo de gracia, en que peregrinamos hacia la Pascua del Señor para resucitar con Él, examinemos nuestra conciencia y pidamos perdón. Dios ha impreso su amor y misericordia en nuestro interior, por eso pidamosle perdón por todo lo que hacemos y no responde a tanto don. Señor, mil brazos se cayeron, las luces se escondieron, no puedo caminar. Restáurame, restáurame, estérame, es de herida. Sin ti no tengo vida. Señor, tu mano me ha tocado, ya no tengo pecado, te vuelvo a encontrar. Señor, tu mano me ha tocado, ya no tengo pecado, te vuelvo a encontrar. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Pedimos al Señor que su misericordia en esta época de cuaresma repare nuestra vida de pecado en vida de gracia. Dios de misericordia y origen de todo bien, que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestras el remedio del pecado. Mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez para que seamos aliviados por tu misericordia, quienes nos humillamos interiormente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura del libro del Éxodo presenta a Dios enviando a Moisés a salvar a su pueblo elegido de la esclavitud de los egipcios. Lectura del libro del Éxodo Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro Getró, el sacerdote de Madian, llevó una vez el rebaño más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios, a Lore. Alguí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, que salía del medio de la zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó, «Voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume?» Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirarlo, llamó desde la zarza diciendo, «Moisés, Moisés, aquí estoy», respondió él. Entonces Dios le dijo, «No te acerques a la tierra santa». Luego siguió diciendo, «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. El Señor dijo, «Yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas». Moisés dijo, «Si me presento ante los israelitas y les digo que Dios de sus padres me envió a ellos, me preguntará cuál es su nombre y entonces, ¿qué le responderé?». Dios dijo a Moisés, «Yo soy el que soy». Luego añadió, «Tú hablarás así a los israelitas. Yo soy me envió a ustedes». Y continuó diciendo a Moisés, «Tu palabra hacia los israelitas, el Señor, el Dios de su padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es el que me envía. Este es mi nombre para siempre y así será invocado en todos los tiempos futuros». «Palabra de Dios». «Te alabamos, Señor». «El Señor es bondadoso y compasivo». «El Señor es bondadoso y compasivo». «Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios». «El Señor es bondadoso y compasivo». «Él perdona todas sus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura». «El Señor es bondadoso y compasivo». «El Señor hace obras de justicia y otorga el derecho a los oprimidos. Él mostró sus caminos a Moisés y sus proezas al pueblo de Israel». «El Señor es bondadoso y compasivo». «El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia». «Cuánto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen». «El Señor es bondadoso y compasivo». «En la segunda lectura, Pablo le escribe a los corintios recordando a Moisés y los acontecimientos del Éxodo como ejemplo y amonestación para los cristianos». «Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto». «Hermanos, no deben ignorar que todos nuestros padres fueron guiados por la nube y todos atravesaron el mar. Y para todos, la marcha bajo la nube y el paso del mar fue un bautismo que los unió a Moisés. También todos comieron la misma comida y bebieron la misma bebida espiritual». «En efecto, bebían el agua de una roca espiritual que los acompañaba y esa roca era Cristo». «A pesar de esto, muy pocos de ellos fueron agradables a Dios porque sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto». «Todo esto aconteció simbólicamente para ejemplo nuestro, a fin de que no nos dejemos arrastrar por los malos deseos como lo hicieron nuestros padres». «No nos revelemos contra Dios, como algunos de ellos, por lo cual murieron víctimas del ángel exterminador». «Todo esto le sucedió simbólicamente y está escrito para que nos sirva de lección a los que vivimos en el tiempo final». «Por eso, el que se cree muy seguro, cuídese de no caer». Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Evangelio de Lucas nos muestra la paciencia y misericordia de Dios para esperar nuestra conversión. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Mi espada en dos filos, me libera y me obliga, me consuela y me salva, me libera y me obliga, me consuela y me salva. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos, cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él les respondió, ¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, Hace tres años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala. ¿Para qué malgastar la tierra? Pero él respondió, Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos con un corazón sencillo la explicación de la palabra de Dios. Queridos hermanos, estamos celebrando esta Eucaristía en el tercer domingo de la cuaresma, en la capilla Nuestra Señora de Belén, en la casa de María, en ese misterio de María que contempla a su hijo recién nacido. Cuando era adolescente leí un libro de Fulton Sheen, un obispo de Estados Unidos, que decía, sobre Belén se proyecta ya la sombra de la cruz. En Belén no había lugar para ellos. En Belén nació en una cueva de animales y lo pusieron allí donde comen los animales, en el pesebre. Y sin embargo, como nos muestra esta imagen, la Virgen habrá contemplado con ternura a ese niño envuelto en pañales. a ese niño que va a volver a contemplar desnudo cuando colgaba en la cruz. Que va a volver a contemplar con ojos de madre. Esta imagen bellísima me hacía rezar un poquito hace un rato y pensando en esas mamás pobres que a veces incluso cuando hace frío envuelven a un niño en papel como los motociclistas que se ponen un papel de diario para vencer el frío del invierno. Y yo pensaba, la Virgen lo envuelve a Jesús en pañales y lo contempla. Ojalá a nosotros hoy la Virgen nos envuelva, pero no con cualquier papel, a Jesús la palabra lo envuelve María con ternura. Que a nosotros nos envuelva con ternura la palabra que acabamos de escuchar. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no es un cuentito del pasado, es un anuncio hoy, una buena noticia. Así como la semana pasada estábamos invitados a subir al monte con Pedro, Santiago y Juan y descubrir que la misericordia transfigura. estábamos invitados a una fiesta de esperanza. Hoy se nos invita con Moisés a subir a la montaña, a detenernos y a experimentar que Dios ve, oye, se acerca. Los conozco, conozco profundamente el sufrimiento de mi pueblo. Y como respuesta a esta palabra, como respuesta a estos comentarios, fíjense que hoy aparece como una historia de crónicas. En la primera lectura es Dios que le cuenta a Moisés qué está pasando en Egipto. En el Evangelio son los judíos que le cuentan a Jesús lo que ha pasado. Pilato ha matado a los celotes y ha mezclado su sangre con la sangre del sacrificio. Yo pensaba también nosotros hablamos de lo que pasa. Jesús muchas veces comienza a conversar con nosotros desde lo que pasa. A los de Maús le dijo ¿de qué hablaban en el camino? Y ellos hablaban de su Pascua. Y desde allí el Señor elevó el corazón, elevó la mirada. Lo mismo hoy pero invitándonos a rezar a descubrir en este camino de la cuaresma el Señor es bondadoso y compasivo. Qué maravilla el Salmo bendice alma mía al Señor que todo mi ser bendiga tu santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides nunca sus beneficios. Esto es para mí esto es para nosotros para cada uno. No nos olvidemos bendigamos al Señor Él perdona Él cura Él rescata Él nos corona de amor y de ternura más que una madre como dice el profeta Isaías aunque tu madre y tu padre te abandonaran yo no te abandonaré más que María el Señor nos corona de amor y de ternura ese es el anuncio que le está haciendo a un mundo frío y violento el Papa Francisco el Señor hace obras de justicia otorga el derecho muestra el camino a Moisés y sus proezas al pueblo de Israel el Señor es lento para enojarse y de gran misericordia de qué hablamos nosotros qué cosas nos enojan qué cosas nos crispan qué cosas nos impacientan es inmenso su amor para los que le temen todo este misterio de ternura a mí me hizo pensar en algo que me sucedió siendo adolescente un día la vi a mi mamá leyendo el diario iba leyendo el diario como suele pasar en familia ella estaba en la punta de la mesa yo estaba en la otra haciendo los deberes así le llamábamos a hacer la tarea del colegio y de pronto mi mamá decía qué paciencia nos tiene Dios qué paciencia nos tiene Dios como esta parábola de hecho hay que enseñar la misericordia con parábolas pero hay parábolas de la vida qué paciencia nos tiene Dios y le pregunté mamá qué pasa estaba leyendo el diario esos diarios de hace 40 50 años que como los de hoy pero en aquel momento con mucha sangre derramada relataban violencia de las guerras de Vietnam las guerras en el mundo hubo más de 300 guerras desde la segunda guerra mundial hasta acá que narraban situaciones crispadas también terribles absurdas en nuestra patria la violencia de jóvenes con ideales grandes pero con caminos equivocados la violencia absurda y asesina de quienes querían reprimir y usaban los mismos métodos que los guerrilleros las situaciones de falta de trabajo recuerdo en esos momentos los paros también como lo que se anuncian hoy pero mi madre miraba las noticias y decía qué paciencia nos tiene Dios y yo le pregunté qué estás haciendo ah me dijo mujer creyente mujer con mirada de fe yo leo el diario y voy rezando por lo que voy viendo primero leo las funerales porque se leía pasar antes primero a ver si había alguna amiga y después se iban leyendo las policiales y las crónicas políticas pero la enseñanza que ella captaba recorriendo la historia lo que pasa es que Dios tiene una mirada distinta y ella rezaba tratando de descubrir la mirada de Dios tratando de captar el sentir de Dios eso me enseñó ese día yo decía qué maravilla cuántos leen el diario para enojarse esta mujer leía el diario para interceder tal vez como Abraham que nos acompañó las primeras semanas de la cuaresma al que Dios le mostró lo que iba a hacer en Sodoma y se sintió invitado a interceder mi mamá en aquel momento contagiada de la misericordia de Dios se sentía invitada a interceder yo recordaba esto porque fíjense Moisés estaba en lo suyo estaba apacentando las ovejas de su suegro no es un detalle menor había pasado 40 años en el desierto él había creído cuando era joven que el mundo se cambiaba con violencia y cuando había visto un egipcio maltratando a un judío a un israelita lo mató y tuvo que oír y tuvo que reflexionar 40 años que la violencia no es el camino que transforme la realidad quizás ya se había olvidado ya se había acostumbrado es más vivía y no tenía parece nada propio estaba cuidando las ovejas de su suegro no le había ido tan bien como a otros patriarcas que se le multiplicaban los bienes como a Jacob y un día se fue más allá del desierto buscando pastos y de pronto se encontró en el pie de la montaña con una zarza ardiendo que ardía y no se consumía y el espectáculo lo hizo detenerse a veces nos detenemos ante cosas que son presentadas como espectáculo pero Dios fue más allá y a mí me impresiona porque se apartó del camino para mirar un poco como el samaritano se detuvo se bajó de la cabalgada entonces Dios lo llamó Moisés Moisés aquí estoy y fue disponible respondió entonces y le dijo no te acerques hasta aquí quítate las sandalias porque el suelo que estás pisando es tierra santa y acá me detengo porque esto me fascino la palabra es maravillosa un detalle la primera orden que le da Dios a Moisés es que se quite las sandalias Moisés ya había aprendido como dice el profeta Isaías en el capítulo 9 que la vida no se transforma con las botas de un militar de guerra andaba andaba con un calzado humilde el del pastor y sin embargo cuando llega al sagrado se tiene que descalzar tiene que quitarse lo que lo separa de la realidad de la tierra cuántas veces decimos hay que poner los pies en la tierra hay que sentir el suelo que pisamos descálzate y descalzarse es deja no solo lo que te protege deja prejuicios deja preconceptos deja tu instalación el zapato nos da seguridad cuando queremos caminar por la calle nos ponemos para protegernos deja tus seguridades deja tus temores mundanos tu tristeza masticaba tristezas en el desierto el desierto es un lugar de prueba un lugar difícil y comprende la historia de otra manera dicen que había que sacarse las sandalias para dejar el polvo del camino ahora hay una propaganda de una mamá que se horroriza que los chicos entran con barro a la casa y trata de pararlos con la mente cuántas veces limpiate los zapatos antes de entrar lo seguimos haciendo hoy hay que sacarse el polvo del camino cuaresma es un tiempo para reconciliarse de un tiempo de purificación un tiempo para sacarse la venda de los ojos y mirar con ojos misericordiosos con ojos de amor con ojos de ternura como los de María con ojos de hijos de Dios antiguamente en la liturgia de la semana santa el viernes santo se le indicaba al celebrante descalzarse frente al misterio de la cruz y yo conozco la anécdota de un novio que cuando entró a la iglesia para casarse se descalzó porque voy a entrar a dos lugares santos decía la iglesia y la vida familiar la vida matrimonial una pregunta hoy hoy el señor como Moisés nos dice descálzate recuerdo Juan Bautista no soy digno de desatar la correa de sus sandalias o el hijo pródigo al que le dicen pónganle sandalias venía descalzo al encuentro del Padre misericordioso ¿de qué me tengo que descalzar? tal vez hoy nos tenemos que descalzar de la ansiedad y aprender la paciencia del que espera la cosecha de la higuera descalzarlos de la superficialidad para juzgar la historia juzgamos a todo el mundo hasta el Papa Francisco por tonteras por fotos la vida no es una foto se juegan otras cosas en el corazón Dios no mira la apariencia mira el corazón tal vez descalzarnos de nuestras durezas de esos prejuicios y preconceptos y descalzarnos ¿para qué? para recuperar el sentido del misterio de esto hablaba mucho el Papa Benedicto de esto hablaba en los tiempos que renunció recuperar el sentido del misterio descalzarse para acercarse al otro y curar sus llagas como el que se bajó de la cabalgadura el buen samaritano lo que hace Jesús que va despojado a la cruz descalzarse para adorar la cruz desde ya e incluso hay que descalzarse para entrar en nosotros mismos el Papa Juan Pablo II decía si vos entrás con fe vas a descubrir que estás habitado por la Trinidad en esto consiste esa espiritualidad de comunión que él proponía para el tercer milenio entra a tu corazón y descubrí que ahí está la zarza ardiente San Juan de la Cruz decía oh llama de amor viva que tan tiernamente y eres el alma en su más profundo centro saben orígenes San Gregorio de Niza Juan de la Cruz dicen hay que descalzarse dentro de los afectos desordenados esta imagen los había cautivado estos santos en la historia hoy también nosotros descalzarnos para entrar en el misterio del otro porque es sagrado en el misterio de Dios y en el misterio personal incluso mirando nuestra miseria con misericordia a veces Dios nos perdona pero nosotros no nos perdonamos y a veces no nos perdonamos no por un sentido teologal sino por orgullo como hice esto yo como pude hacer tal cosa es tiempo de misericordia es tiempo para descalzarse y ensuciarse los pies acercándonos a los que nos necesitan con las obras de misericordia acercándonos a gente no santa pero para anunciar que Dios perdona que Dios no se cansa de perdonar que Dios ama pisar descalzos el suelo permite ver si está frío o caliente seco o húmedo áspero o suave nos suele pasar cuando estamos enfermos hay que descalzarse y cuando tenemos calor volvemos a casa y nos descalzamos bueno descalzarse también implica discernir tomar la temperatura lo que pasa en esta sociedad crispada necesitamos como Moisés descubrir la mirada de Dios y miren la mirada dice he visto el dolor de mi pueblo he escuchado sus gemidos conozco sus sufrimientos nosotros miramos vemos conocemos he decidido bajar para liberar y acá algo que deja impactadísimo he decidido bajar para liberar anda vos Dios que quiere liberar necesita de Moisés un tartamudo para ir a hablar con el faraón y ¿quién le digo que sos? yo soy el que soy traduce la Biblia en realidad yo soy el que estoy Dios es un Dios cercano Dios es un Dios presente el tiempo no nos da bueno hoy es una teología del tiempo pero fíjense lo mismo podemos hacer rumiando el Evangelio le cuentan a Jesús han mezclado la sangre de los celotes los que querían la libertad por la violencia con la del sacrificio que horror y Jesús le dice están enojados bueno enójense con Dios se cayó una torre y murieron 18 personas pero no miren las cosas así ¿qué estás haciendo vos? si ustedes no se convierten les va a pasar lo mismo estén atentos no juzgando a los demás sino ver cómo transforman el corazón con una actitud de vigilancia ante la paciencia de Dios San Agustín y Santo Tomás dicen que la paciencia es una parte de la fortaleza que nos devuelve la capacidad de ser racionales que la paciencia es una parte de la fortaleza que nos previene contra la tristeza que notable dicen que la tristeza es la enfermedad más grande de la cultura contemporánea llámenle depresión llámenle desánimo llámenle vacío existencial llámenle como llamaban los padres de la iglesia asedia una tristeza que se convierte en mediocridad nos hace falta paciencia ¿qué paciencia nos tiene Dios? nos hace falta paciencia y que notable eso es lo que le ha pedido el Papa al Presidente ayer paciencia que se convierte en fortaleza en perseverancia en estos días estuve a los pies del cura Brochero y me impacto saben que sus serranos la familia Recalde a la primera lápida cuando muere Brochero le pone perseverante y victorioso así dice dice es el único homenaje que le hacen dice un hombre que trabajó por la unidad y por la paz familia Recalde una lápida grande con pocas palabras pero lo que destacan es esto que paciencia la del cura Brochero paciencia para cruzar las sierras para hacer un camino de transformación porque él había palpado la misericordia de Dios en la montaña con Moisés queridos hermanos que la palabra de Dios nos envuelva rumiemosla toda la semana contagiémonos de la misericordia de Dios Dios lo contagió a Abraham y Dios lo contagió a Moisés Abraham lo contagió para que intercediera a Moisés para que se comprometiera y le dijera al pueblo salgan salgan para hacer una alianza de amor salgan para ir a la tierra prometida está en el texto a la tierra que emana leche y miel salgan a misionar y a anunciar que Dios es el que está cerca tan cerca que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros se hizo carne y me amó y murió por mí que la mirada de la Virgen muchos santos de los primeros siglos decían que María viera como la zarza ardiente acercándonos a ella escuchamos la voz que la mirada de la Virgen que se contagió de la ternura y misericordia de Dios nos contagie para hablar de lo que pasa pero descubrir el sentido de lo que pasa en la historia de la salvación el Dios de nuestros padres el Dios uno y trino nos invita a confiar en su misericordia profesemos entonces nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén como familia presentemos nuestra súplica común a cada intención respondemos renueva Señor a tu pueblo renueva Señor a tu pueblo por las necesidades de toda la Iglesia y por las intenciones del Papa de todos los obispos sacerdotes diáconos y por el aumento de vocaciones sacerdotales consagradas y laicales oremos renueva Señor a tu pueblo por las autoridades de nuestros gobiernos para que en este año al celebrar el Bicentenario de la Independencia de nuestra Patria tengan como prioridad la erradicación de la pobreza y el desarrollo integral de todos oremos renueva Señor a tu pueblo tú Señor que eres médico del cuerpo y del alma sana las dolencias de quienes sufren te pedimos especialmente por nuestros hermanos afectados por las inundaciones el flagelo de la droga y la violencia oremos renueva Señor a tu pueblo acuérdate de esta comunidad de la Capilla Nuestra Señora de Belén dales a cada uno lo que necesita para seguir creciendo personal y comunitariamente y así te den gloria en todo oremos renueva Señor a tu pueblo renueva Señor a tu pueblo contagiando nuestros corazones con tu misericordia te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor que estas ofrendas Señor de pan y vino que llevamos hasta tu altar nos ayuden a través de una continua conversión personal y comunitaria a vivir como tú viviste entregado a la voluntad del Padre y al bien de toda la humanidad es este pregunto por qué yo y solo me respondes por qué quiero es un misterio grande que nos llame así tal como somos a tu encuentro entonces redescubro una verdad mi vida nuestra vida es tu tesoro se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos que te daré que te daremos si todo todo es tu regalo te ofrecere te ofreceremos es lo que somos es lo que soy que yo te doy oremos para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba de tus manos este sacrificio para la base y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor por este sacrificio concédenos que así como te pedimos que perdones nuestros pecados perdonemos también nosotros las faltas de nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo bendecir tu nombre Padre rico en misericordia ahora que es nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos seguimos los pasos de Cristo maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal para que llegados a la montaña santa con el corazón arrepentido y humillado reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza convocado para bendecir tu nombre escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas por estos signos de salvación proclamamos el canto de tu alabanza santo 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 es el señor dios de universo llenos están los cielos y la tierra de su gloria oh sana oh sana en el cielo oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del señor oh sana oh sana en el cielo oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del señor oh eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía si se poniera el bello y yo te diera la luz de tu mirada me iluminaría y en un eterno abrazo de amor me consumiría este es el sacramento de nuestra fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo carlos jose su obispo auxiliar pedro aquí presente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios con San José su casto esposo los apóstoles el Beato Luis María Monti y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos descalzos del hombre viejo como hijos de Dios digamos al Padre misericordioso Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos y los sufrimen no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con ustedes nos deseamos la paz de Cristo la paz esté contigo la paz esté contigo te regalo un peine Dios es el momento de la paz en esta Eucaristía deseamos la paz a todos nuestros hermanos que nos están escuchando a través de todas las emisoras que integran la cadena 3 Argentina y por el sitio web cadena3 punto com la paz deseada con amor se multiplica en obras de misericordia y solidaridad por ello paz a todas las personas que están pasando alguna situación difícil paz a los que están sufriendo en su cuerpo psiquis o espíritu el Señor el Señor está en medio nuestro y nos ofrece la paz recibámosla con un corazón sencillo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos paz danos paz danos paz danos paz danos paz a nosotros danos paz danos paz danos paz danos paz danos paz este es Jesús este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo felice los invitados a la mesa del Señor vayamos a recibir el cuerpo del Señor resucitado a través de la Eucaristía por ello por ella estamos plenamente unidos a su vida somos parte de su cuerpo nos invita a convertirnos continuamente para ser testigos de su misericordia toma que mi cuerpo sea mi cuerpo que tu sangre sea mi sangre que tu luz estamos recibiendo el cuerpo del Señor unámonos todos en el orando Señor sé que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas pero no puedo recibirte sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido me uno todo a ti no permitas Señor que me separe nunca de ti esta santa misa se está transmitiendo a través de todas las emisoras que integran la cadena 3 argentina y por el sitio web cadena3.com la misma será transmitida por canal C a las 11 horas de hoy estamos en la capilla nuestra señora de Belén de barrio parque Ayacucho de la ciudad de Córdoba la misa del próximo domingo 6 de marzo será si Dios quiere en la capilla nuestra señora de la piedad cito en Esquiú 930 de barrio Polredón de esta ciudad de Córdoba que vivo tu amor y que voy hacia ti o de Cristo es la luz que brilló en las vinieras abrió mis ojos tu de mi corazón adora tu hermosura esperanza de vida eres tú vine a adorarte vine a postrarme vine a decir que eres mi Dios solo tú eres grande solo tú eres digno eres asombroso para mí para mí oremos Padre alimentados en la tierra con el pan del cielo anticipo de la eterna salvación te suplicamos que lleves a su plenitud el misterio que realiza en nosotros por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes Padre dirige los corazones de tus fieles y conceder es la gracia generosamente de permanecer en el amor a ti y al prójimo para llegar así a la perfección de tu ley y que la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre sus familiares y seres queridos y permanezca para siempre vayamos en paz hemos recibido la palabra y el cuerpo del Señor vamos en plenitud lo que hemos recibido y así construyamos el reino de los cielos hasta la semana que viene si Dios quiere desde la capilla nuestra señora de la piedad ubicada en calle Esquiú 930 de barrio Pueyrredón muchas gracias y que tengamos todos un hermoso domingo este nuevo amanecer tú fuiste crepúsculo mujer y fue la respuesta con que el hombre Dios pudo nacer en su candoroso andar las heridas Cristo no sufrió sus brazos fueron cuna de sonrisa y algodón madre madre del mundo virgen paciente timidumbre al que abres paso al cielo dicen que hoy muere en la cruz tu hijo Jesús madre del mundo virgen paciente timidumbre al que abres paso al cielo dicen que hoy muere en la cruz gloria a Dios en las alturas en la tierra pasan los hombres pasan los hombres que ama el Señor gloria a Dios en las alturas que en las tierras pasan los hombres pasan los hombres pasan los hombres pasan los hombres Gracias.